Sin duda, un resultado que no se esperaba en el debut de la Libertadores. Sí, claro, estamos acá en el local, ese resultado no se esperaba, pero bueno, todavía tenemos 15 puntos para jugarlo, así que... Corregirlo durante la semana, ¿no? Se ha divino un partido difícil la semana que viene, así que... Corregir los errores que hemos cometido para perder el partido. ¿Qué error no se debe repetir en Chile contra Colo Colo? Yo creo que por circunstancias del partido nos metimos un poco muy atrás, dejamos de tener la pelota en el primer tiempo, en el segundo propusimos más. Yo creo que si jugamos así como en el segundo tiempo, yo creo que no vamos a tener muchos problemas. ¿A qué situación te va a subir por ti? No, que el equipo nunca quiera perder, metió, corrió, buena actitud en el segundo tiempo, en el primero también, aunque en el primero cometimos muchos errores, así que nada, seguir trabajando para mejorar. Ok.